Es importante seguir en casa en lo posible. Sabemos que salir y estar en lugares de grandes aglomeraciones nos puede exponer al contagio. También sabemos que puede ser complicado organizar la casa para hacer oficina, colegio, universidad, sala de cine, teatro y el hogar, todo a la misma vez gracias al internet. Es por eso que hoy en Huella Digital te presentamos tips para que tu casa sea un hogar tecnológico y bien organizado. Primer tip, reunión familiar. Es importante reunirte en familia y evaluar las necesidades de cada miembro del hogar con la tecnología. Nos referimos a las clases virtuales del colegio y la universidad, así como el funcionamiento de la casa como oficina alternativa, siendo estos puntos la prioridad para la organización. En el asunto secundario se pueden presentar alternativas para el entretenimiento. Otro punto importante es saber los horarios de uso y la cantidad de dispositivos que se usarán al mismo tiempo. Por ejemplo, los PCs, las tablets, televisores, celulares, asistentes virtuales, entre otros. Segundo tip, organizar los dispositivos y los espacios. Hemos visto que la prioridad debe ser entonces la educación y los negocios en la casa. Para ello, sabemos que los dispositivos elegidos para estas actividades deben ser confiables y con un internet de calidad. A partir de esto debemos organizar espacios en casa para colocar estos dispositivos y en lo posible darnos cierta independencia del resto del hogar. Otro punto importante es que estos dispositivos deberán estar siendo conectados por la red física al internet y no usando la Wi-Fi, ya que de esta forma la conexión es más estable. Tercer tip, contratar el paquete de internet que sea más efectivo para las necesidades. Teniendo en claro que hay dispositivos que funcionarán al mismo tiempo para la educación y trabajo, además de la exigencia de los recursos de cada conexión, procedemos entonces a ver qué velocidad de internet necesitamos y cuántos puntos de red por cable son los necesarios. Recomendamos que el caso de Wi-Fi, tener en claro la arquitectura del hogar y el alcance del servicio, sino también planear la compra de algunos repetidores. Cuarto tip, reunión familiar 2. Una vez que tengamos todo lo necesario para que nuestro hogar desarrolle las actividades básicas, podemos reunirnos a programar los horarios que incluyen tareas de estudio, uso del internet en asuntos domésticos y finalmente, internet para el entretenimiento. En el entretenimiento podremos ver los tiempos para el uso de plataformas de series, películas, videojuegos o alguna actividad como puede ser incluso el streaming. Entonces, ya bien organizados y conectados, podremos llevar nuestras actividades sin estrés y confiando en que nuestro sistema responderá a las exigencias. Cuéntanos en las redes sociales de Huella Digital cómo organizas el uso de internet en tu casa y si han visto la forma de mejorar su uso. Nosotros queremos leerte y quién sabe, tal vez tu tip aparezca en una siguiente lista.